Cuarto más o menos acá y cuando veo la puerta que estaba pues cerrada con una cadena y candados, sin candados Ingresé y se han llevado varias cosas, más o menos se han llevado como 6.000 soles 6.000 soles, ¿en monturas cuántos el precio? En monturas se llevan más o menos, dos tantos de duro, unos 10.000, 10.500 ¿Aprovecharon la madrugada para llevarlo? Me imagino que en la madrugada sí. ¿En esta vivienda, en el segundo nivel, vive alguien? En tercer nivel de una dueña. ¿No ha escuchado nada? La pregunta es la siguiente, no sé los señores de Serenazgo, yo siempre recomiendo, no dejarlo, es una avenida principal donde los señores de Serenazgo, la policía nacional, ¿qué hace? ¿Por qué no ronda estos sitios que es tan importante, no? De comercio. Entonces no solamente yo, de repente me tocará a otro comerciante y no es correcto esto, creo. ¡Papá, papá! ¡Papá! Gracias.